Hola, buenas tardes a todos nuestros compañeros y televidentes que a esta hora se conectan con Enlace Noticias. Queremos comentarles que nos trasladamos hasta la vereda Diviso La Colorada, donde hoy se realizó la entrega de una vivienda a una familia vulnerable, quien hoy es gracias a esta empresa Paretz, donde pueden tener la ilusión y la sonrisa de tener una vivienda adicta. Nos encontramos con la ingeniera Sandra Rodríguez de Asuntos Corporativos. Bienvenida a Enlace Noticias y bueno, ¿cómo nace esta idea? Bueno, muchas gracias, gracias por estar acá. Desde el 2011 empezamos con este voluntariado corporativo, en donde todos los empleados de Paretz aportamos cada año parte de nuestro salario para poder hacer una bolsa en común, recoger dinero y poder construir una vivienda por año. Desde el 2011 hemos construido nueve viviendas en diferentes partes del país y pues hoy acá en el Diviso La Colorada, cerca de nuestro campo Aguas Blancas, con la familia Galvis Sandoval, a quienes pues para nosotros hoy es un honor poder entregarle una vivienda en condiciones dignas, que puedan tener una vida mucho mejor a partir de hoy. Bueno, usted mencionaba algo muy importante y son nueve viviendas que ya se han entregado. ¿Cómo es el proceso para que estas personas que hoy están disfrutando esta vivienda tengan esta oportunidad? Siempre que tenemos nuestras operaciones cerca a las veredas, hacemos un análisis general, un diagnóstico, identificamos las familias que estén en vulnerabilidad y de esas familias que salen seleccionamos junto con las juntas de acción comunal y la comunidad a quien se le otorga el beneficio de poderle construir una vivienda dotada, como ven ustedes, y con muy buena infraestructura para que puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, usted lo mencionaba, son contratistas, son empleados, ¿cómo es esta logística para que el día de hoy ya se pueda entregar esta vivienda en la que se le saca una sonrisa a estas familias? Comenzamos siempre a finales del año anterior para poderla entregar sobre este tiempo el año siguiente. Tenemos un comité, ese comité tiene ingenieros civiles, arquitectos, las personas que trabajan en la parte social, nuestros contratistas, hacemos planos, seleccionamos la vivienda, recolectamos el dinero y cuando ya tengamos todo, pues contratamos al maestro, hacemos todo el proceso y empezamos a construir. Duramos haciendo cuatro meses esta vivienda. Acá en esta región y demostrar que además de ser empresarios, de tener la responsabilidad empresarial como compañía, somos seres humanos que queremos aportar y ser solidarios con las personas que más lo necesitan. Esa es una muestra de quiénes somos, somos personas, seres humanos normales como ustedes, como cualquier persona. Ingeniera, muchísimas gracias y bueno, desde ya éxitos en los próximos proyectos que se generen. Bueno, este es el panorama y esta es la información que se genera desde la vereda de aquí, de este sector. Ustedes continúen con más información en estudio. Muy buenas tardes.